Música Tenemos este Citroën DS3 aquí en los estudios, Flavio Michelot, ¿me enseñas un poquito los secretos de diseño que tienes? Bueno, décadas atrás los vehículos, o mejor dicho, el tablero de los vehículos, estaba conformado por chapa y también tenía el mismo color de la carrocería. Digamos, esto se dejó de usar por una cuestión de seguridad, obviamente, y se reemplazaron por plásticos. Pero el tema del color dentro del habitáculo vuelve a aparecer en este tipo de vehículos. Entonces vamos a ver que en el DS3, el que va a dominar casi todo el interior va a ser un aplique plástico en color de la carrocería, pero en este caso del techo. Este aplique va a contener lo que son las salidas de aire, tanto las centrales como las laterales, lo que es la computadora de a bordo, que es bastante parecida a lo que trae el C4. Y también va a contener lo que son los relojes, digamos, de velocidad, tacómetro, que además de ser analógicos, también tienen parte digital. Estos relojes que conforman tres círculos, vamos a ver también este recurso en lo que es el climatizador digital que está en la consola central. Este recurso también es utilizado, por ejemplo, en el C3 Aircraft. Sí, señor. Vamos abajo, encontramos la radio, gran calidad y una gaveta portaobjetos. Todo esto en un acabado negro brillante, que la verdad que le queda muy bien. Pero, más allá de todo esto que acabamos de decir, lo que también nos va a llamar mucho la atención es el volante, que tiene una buena calidad tanto en lo que es el cuero como en los apliques de aluminio. La base chata, lo que nos está advirtiendo un vehículo con tendencia deportiva. Tipo Fórmula 1, digamos. Exactamente. Deriva de la competición. Y vamos a ver en el centro que no posee el logo de Citroën, o mejor dicho, no en su versión clásica, sino que lo vamos a encontrar. Los dos cheverones separados y puestos de una forma invertida. Que ese es el logo de la línea DS, que para Citroën es una marca paralela deportiva que funciona paralelamente a Citroën. Exactamente. Esto conforma la D y la S, denominando a lo que es la gama DS. Lo que tenemos que decir que, bueno, este auto ya está disponible en la Argentina a un valor de 36.100 dólares. Pero digamos, cada auto C va a tener su línea DS. Este vendría a ser el C3 europeo, por eso la línea también es diferente. Y en el próximo Salón de Buenos Aires se va a presentar el DS4, que sí es mucho más parecido al C4 que conocemos. El próximo Salón de Buenos Aires es ahora en junio. Desde el 17 al 26 de junio en la Rural. Y lo que le queremos mostrar, porque este es exactamente el mismo auto que está corriendo el Campeonato Mundial de Rally, obviamente, modificado en todo lo que tiene que ver para un auto de carrera. Pero le queremos mostrar un poco el desarrollo, lo que significa hacer un auto desde cero, partiendo de lo que es un auto de calle, transformarlo en un auto de carrera. Yo le quiero dar mi opinión. A mí me parece lo mejor del auto, definitivamente la línea exterior, me parece como mínimo muy llamativo. Como mínimo muy llamativo. Es realmente un auto agradable y digo manejándolo, quédese tranquilo que lo van a estar mirando por todos lados. El motor y la caja de este auto son definitivamente maravillosos en cuanto a potencia, en cuanto a cómo entregan la potencia y sobre todo la caja de velocidad, esta DSG, que es ya conocida, por ejemplo, en el evento anterior, en el evento que se comercializa hoy en la República Argentina, tiene la misma caja y no vegetable. Me parece que el tren trasero tiene una cubierta tremendamente ancha atrás y lo pone como muy ruidoso. Cuando uno va por los caminos, no es culpa del auto, es culpa de los caminos que tenemos acá, pero bueno, el auto se vende acá. Y entonces lo veo como un poquito ruidoso en toda la parte trasera. En un camino liso estamos hablando de otra cosa absolutamente. ¿Me cuentan los valores? Sí, bueno, la versión esta que probamos con la caja DSG, 184.050 pesos. Y datos de consumo que nos dimos en ciudad, 10,8 kilómetros por litro. Y en ruta, a 130 kilómetros por hora, 12,6 kilómetros por litro. Le prometí que le íbamos a mostrar el desarrollo de este auto en la versión de rally. Ahí está la imagen. Mientras vemos estas imágenes de lo que es el desarrollo del DS3, la versión de rally hecha por Citroën para Sebastián Lepp y Sebastián Oyer. Ángel, me gustaría preguntarte, vos hablabas recién del top race y de las categorías y de la seguridad que no renuncian a nada. Digo, en un auto de carrera, ¿cuántas categorías o cuán profesionalmente, si querés, se piensa en el tema de seguridad? Yo creo que se empezó a tomar conciencia no hace mucho, pero bueno, creo que es un tema en cuanto... Hubo muchos accidentes de golpes laterales y yo creo que en ese camino estábamos con muy poco trabajo en las categorías. Nosotros cuando empezamos a trabajar, lamentablemente tuvimos un accidente fatal en las primeras carreras y después también de ahí empezamos a ver que había que hacer un trabajo que no se podía parar y que eran pruebas y pruebas que se vino haciendo hasta ahora. Bueno, y hoy día la verdad que seguimos trabajando y tuvimos varios golpes laterales que el piloto prácticamente sale ileso. O sea que las demás categorías también están trabajando mucho, el turismo carretera mejoró mucho sobre eso, el TC2000 también adoptó gran parte de lo nuestro en lo que respecta a los materiales laterales. Y como dije antes, es algo que no hay que renunciar porque hay que trabajar constantemente. Les vamos a mostrar el trabajo que está haciendo Flavio Michelot justamente para que usted entienda todo lo que es el interior de este DS3. Flavio, contame por favor lo que decías de las tonalidades distintas que tiene el interior. Es clave en este tipo de vehículos, digamos, que son llamados autos objetos, el tema de la personalización. Vemos que acá en el DS3 podemos tener el mismo color en el techo, los espejos retrovisores, la llanta, el panel interno y hasta inclusive la llave. O sea, con lo cual el auto se hace más personal. Yo creo que esa es la clave de este tipo de vehículos. Ahí está el dibujo que hiciste vos, Angelito Guerra te miraba recién, dice no se puede ni creer. Yo lo digo a todos los programas, no sé cómo empezás y cómo llegás a terminar ahí, pero no importa. Es fantástico entenderlo, hasta el logo del DS3 lo viste vos. Bueno, gracias por lo que me parece. Recordemos que mecánicamente tiene el motor 1.6 turbo que desarrollaron en conjunto PSA y BMW de 150 caballos, una caja de secta. Y es un auto ambivalente porque tiene mucha potencia, muy cortito de abajo, pero arriba cuando le pones la secta el consumo baja radicalmente. Es un auto muy bien logrado.